Habíamos mandado una alerta por las nevadas y la prevención que tenían que hacer los automovilistas en estas situaciones y bueno, algunos automovilistas los tomó por sorpresa y tenemos que tener en cuenta que aparte de la carga de vehículos que tiene propia la ciudad hay una carga de vehículos que son de turistas que nos vienen a visitar y no están acostumbrados al manejo en nieve y en hielo en la zona cordillera. Y eso es lo que está ocasionando a veces los accidentes en el ejido de Bariloche. La zona es del kilómetro 16, 18, que hubo un vuelco. Después en Catedral, en la curva de acceso a la playa de estacionamiento sur, hubo también accidentes y muchos despistes a lo largo del trayecto. Muchos vehículos de transporte de pasajeros que estaban subiendo sin cadenas, que quedaron atravesados en el acceso a Catedral, que eso también obstruía el normal desempeño del flujo vehicular. Las temperaturas son altas hasta el viernes, así que posibilidad de nevada en lo que es la ciudad de Bariloche no va a haber pronosticado por el momento. Base de Catedral creo que tampoco me está dando nieve, sino recién arriba de 1.600 metros. O sea, puede haber precipitaciones, pero no de nieve en el ejido municipal. El estado de casi todas las rutas es transitable con extrema precaución por la acumulación de hielo en algún lado o barro que quede algún manchón de nieve. Y en la ruta que nos comunica con la línea sur es solamente para vehículos 4x4. ¡Gracias por ver el video!